Bienvenidos, esto es Primera Llamada Primera. Primera Llamada Primera Segunda Llamada Segunda Segunda Llamada Presidente Este es Tercera Llamada, Tercera Llamada, sean todos bienvenidos, principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en A Poco No, presentado por Jazmín Deneb y Mario Alvaro. A Poco No, comunicación de la ciencia, conocimiento libre para todos. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Seguramente allá por Tum Pum Tum es de día, pero pues aquí en México, que antes era DF, ahora Ciudad de México, pues es ya casi la noche, a no ver es la noche. Nunca he sabido a partir de a qué hora ya se dice noche, o sea, a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, bueno, en fin. Mi nombre es Mario Alberto, soy cofundador de esto que se llama A Poco No, del otro lado está Jazmín Deneb, que es también cofundadora de esto que se llama A Poco No, y ahorita en pantalla estamos en www.apocono.mx, una empresa en comunicación de la ciencia, ahí por ejemplo en quienes somos, pueden ver, pues no estamos ahí, pero dice que somos físicos y estereólogos y quién sabe que tanta cosa. Pero en fin, el día de hoy tenemos el miércoles, porque no es martes ni jueves y es el miércoles de Chicharron, el miércoles de Chicharron, está súper padrísimo, la verdad, la verdad, quédense porque esto va a estar buenísimo. No sin antes, yo ya le di ahí en productos y todo el rollo, no sin antes, aventarme mi gol, por supuesto, por qué no, dos goles rapidísimos, uno, colaboradores, que estamos invitando a todos ustedes a que le den like, por favor, son estos chicos de la mat, que realmente uno, les dije chicos, y si yo estoy ahí, pues ya no soy tan chico, también es comunicación de la ciencia, pero es una asociación civil, estamos haciendo ahí varios proyectos muy, muy locochones, y como verán, ahí estamos proyectando, ahí estamos saliendo en vivo. Eh, denle un like, no perdemos nada, y al contrario, ganamos mucho. Vean estas, este, la historia, una imagen en la historia, la historia en una imagen, realmente es de, es de antología, ¿no? Es porque la presuma porque nacimos nosotros, pero me refiero a que está bien padre, ¿no? Ese es un gol, y el otro, que quién sabe dónde andan, ah, sí, aquí está, y el otro súper gol es el mero mero de a poco no, que es la impresión 3D. Estamos haciendo impresión 3D para pagar estas cosas del 3 veces W punto a poco no punto MX, que, eh, que el dominio, y que no sé qué tantas cosas, y etcétera, etcétera, y como nosotros nos mantenemos solitos, aunque no seamos sustentables, pues hacemos impresión 3D. Y vamos a estar en Tlalpan Centro, ahí donde estuvimos la otra vez, eh, de igual manera, a partir de este sábado, hasta el otro domingo, o sea, un sábado es 2, y el otro domingo me parece que es 11, o algo así, la verdad es que hay 12. Pero ahí vamos a andar, ¿no? Este, ¿qué es lo que hacemos? Pues vendemos todos los productos que en Facebook, en la tienda, ahí están, ¿no? Están, este, para apoyarnos, los pueden comprar también ahí en la página, y regálenos para que ganemos mucho dinero, este, en, aquí miren, en el YouTube. En el YouTube, en el YouTube, ahí en el YouTube, están todos los, eh, los chicharrones que hemos estado presentando, así que, dense una vuelta, eh, YouTube, slash, ¿a poco no? Y ahí estamos, ¿no? Totalmente, subimos todos los chacharrones, ahí están todos. Bueno, a lo que no te truje, chencho, o sea, si yo, o sea, si debería de estar quitando esta página, jajaja, ámonos totalmente en vivo. Eh, veamos, 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 ¿dónde están? Aquí están ustedes, y yo me callo. ¡Ay, qué bueno que no están presentándose! Espérenme, porque aquí hay un errorcito. Rápido, corregible. Turun, turun. Turun, turun, totalmente en vivo, eh. ¡Oh, no! ¡Chao! Perfecto, pues, muchísimas gracias por esta presentación, Mario, pues, efectivamente, hoy es miércoles de chicharrón. Es primero de junio, ya estamos en primero de junio, es increíble cómo pasa el tiempo, ya, ya vamos a la, a la mitad de, bueno, acercándonos a la mitad del año. Y hoy está con nosotros, eh, el doctor, Santiago Pechpol, que nos acompaña aquí. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a ti, a toda tu audiencia, también muchas gracias a Alberto por la, a Mario por la introducción. Y efectivamente, el año ya se está acabando, ya es el primer semestre, todos estamos corriendo para terminar nuestros pendientes, pero pues siempre hay espacio para, para platicar de ciencia y de comunicación de la ciencia en todos lados. Perfecto, pues, muchísimas gracias, y también a los que nos están escuchando, que también están haciendo un espacio en su agenda para escuchar hablar de ciencia. Ya para no enrollarnos más, pues, voy a presentar a Santiago, que, como nos dijo Mario, nos va a hablar de modelos animales, y les adelanto que es un viaje entre vacas, plumas y ajolotes, ¿no? Entonces, espero que eso les dé curiosidad sobre qué nos va a contar Santiago. Bueno, pues, les platico de él, él es ingeniero agrónomo zootecnista, luego estudió la maestría en ciencias en producción pecuaria por parte del Tecnológico Concal en México, del Tecnológico Nacional en México, Campus Concal, Yucatán, perdón, me emociones, que quería mandar saludos a nuestros colegas de Concal, saludos a todos. Y luego se fue a hacer el doctorado en ciencias químico-biológicas por parte de la Facultad de Química de la UAC, en colaboración con el Instituto Nacional de Neurobiología de la UNAM Campus Juriquilla, Querétaro. Él ha participado en congresos nacionales e internacionales de ciencias biológicas, de ciencias fisiológicas en Oaxaca, Monterrey, y otros lugares de este hermoso país, pero también se ha ido a congresos internacionales, como el Congreso Canadiense para las Neurociencias en Vancouver, y el Congreso Norteamericano de la Sociedad de Endocrinología Comparada, ese en Florida, Estados Unidos, del cual funge como representante de México. Él es autórico autor de artículos científicos internacionales y actualmente se desempeña como técnico académico titular A de tiempo completo en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, en el campus de Juriquilla, Querétaro. Entre sus pasatiempos, bueno, pues realiza comunicación de la ciencia a través de las redes sociales con el proyecto llamado Sunshine, y tiene presencia en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, y bueno, por ahí lo podemos encontrar, nos va a platicar sobre sus redes sociales en un momentito. Él también cultiva árboles bonsai, le gusta hacer ejercicio y jugar con videojuegos. Entonces, solo les recuerdo que cualquier duda o comentario que nos quieran hacer, lo pueden hacer a través de los chats de las diferentes páginas, estamos transmitiendo por Ciencias TV, en sus diferentes modalidades, en la matcomunicación, y por supuesto en A Poco No. Entonces, vámonos a un breve video y regresamos para escuchar la presentación de Santiago. Adelante. Los dejo con Santiago Pechpol para hablar de modelos animales, un viaje entre bajas, plumas y ajolotes. Adelante y bienvenido. Ok. Pues muchas gracias de nuevo. Y el día de hoy quiero dar la bienvenida a todas y todos los que se están uniendo en esta transmisión. La verdad es que estoy muy emocionado porque siempre es un placer platicar un poco con respecto a las cosas que uno hace y a las cosas en las que uno se desempeña. Ok. Entonces, nada más, Deneb, no sé si me podrías confirmar si me escucho porque creo que no puedo... Te escuchas y te ves perfectamente y también... Excelente. Muchas gracias. Órale, pues. Entonces, como les comentaba, modelos animales, un viaje entre vacas, plumas y ajolotes. El día de hoy voy a platicarles un poco la experiencia que he tenido a lo largo de mi carrera académica, lidiando con diferentes modelos animales. Pero también esta presentación me gustaría mezclarla un poquito con una serie de comentarios y consejos que me hubiera gustado que me dijeran a mí cuando yo era un estudiante y que ahora me doy cuenta y lo veo en un panorama diferente. Y, pues, si a alguien le sirve algo de lo que voy a decir, adelante, porque la vida y la carrera académica es algo muy complicado aquí en México y siempre hay que estar echándole muchas ganas. Pero vámonos directo a lo que nos interesa el día de hoy, que son los modelos animales. Y es que al hablar de modelos animales no vamos a pensar en animales en una pasarela, una pasarela de modas, claro que no. Vamos a hablar de animales experimentales. Pero para poder introducir este tema, me gustaría presentarles un fragmento de un video que tengo en mi canal de YouTube, que si gustan pueden ir a revisarlo después, en donde abordamos a profundidad este tema de modelos animales relacionados a la COVID-19. Pero a continuación les muestro este fragmento en donde varios amigos se dedican a hacer ciencia, pues nos hacen el favor de explicarnos muy brevemente qué es un modelo animal. Vamos a verlo. Gracias. 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 Muy bien. Entonces, a resumidas cuentas, cuando hablamos de modelos experimentales o modelos animales, sí nos vamos a referir a diferentes especies, pero va un poco más allá. La vida engloba cualquier sistema, ya sea un animal vivo o un sistema biológico que cultivamos o crecemos en los laboratorios, que nos permite replicar fenómenos que ocurren en la naturaleza, en la vida cotidiana. Ejemplos de modelos animales tenemos muchos, tenemos a las vacas, peces, ajolotes, a los reptiles, a los insectos como las moscas, la drosófila melanogáster es muy, muy famosa. Tenemos a los ratones, a las ratas, a los conejos, a las cabras. Tenemos también de manera muy interesante las nuevas tecnologías como los organoides que se están empezando a utilizar justamente para aprovechar esta capacidad que tenemos de reproducir órganos en el laboratorio, cultivos celulares. Sin embargo, también los modelos experimentales pueden salirse de un sistema biológico vivo y saltarnos directamente a un modelo computacional, porque también ahora, gracias al avance de la tecnología, tenemos equipo que nos permite hacer simulaciones a nivel computacional que nos permiten predecir fenómenos que ocurren en nuestra vida cotidiana. Y pues claro, también tenemos a las aves también que son muy características como modelos animales de manera general. Entonces, continuemos con esto. Cuando hablamos de modelos animales, como les comenté en muchas ocasiones, es muy delicado hablar de esto, ¿por qué? Porque estamos trabajando muchísimas veces con animales vivos y todos los animales son importantes, todas las vidas de los animales son importantes, debemos de respetarlas y lo mínimo que debemos de hacer al trabajar con estos animalitos es darles o brindarles las mejores condiciones para que estos animalitos puedan vivir bien, puedan desarrollarse bien y puedan después ser parte de las investigaciones. Y hablando de esto, como les comentaba, aquí les muestro un esquema muy general en donde cuando se trabaja con modelos animales en institutos, en centros de investigación, en universidades, generalmente las personas que se encargan de hacer investigación tienen que elaborar protocolos en donde describen a detalle qué experimentos vamos a hacer, cómo los vamos a realizar, qué modelos animales vamos a utilizar y estos protocolos tienen que ser revisados siempre por comités de ética. ¿Por qué? Porque los comités de ética son el filtro de estos centros de investigación para que podamos seguir trabajando con estos animalitos. Es decir, los comités revisan el protocolo y nos dicen, o sea, cuántos animales van a usar, ¿por qué tantos animales? ¿Es necesario que usen tantos animales? ¿Qué pasaría si ustedes, además de usar esos animales, usan otra alternativa o etcétera? De todos estos filtros se encarga el comité de ética, se evalúa el protocolo y este protocolo, una vez que se revisa, puede volver a pasar a las personas que hacemos ciencia para que o se regrese para que se vuelva a modificar o se aprueba este protocolo para que una vez aprobado ya podamos, pues, trabajar con estos animalitos, ¿no? Entonces, tenemos tres ejes principales cuando estamos hablando o vamos a trabajar con modelos animales. Por ejemplo, tenemos la parte de la investigación que es quienes hacemos los protocolos, las partes éticas que son los comités de bioética que se encargan de evaluar estos protocolos y aunado a esto existen los bioterios, que los bioterios son lugares en donde los animales se mantienen y se deben de mantener con las condiciones adecuadas como lo comentamos al principio y también es muy importante tomar en cuenta, al menos aquí en México, que la norma que rige las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio es la norma 62-1999. Ahora bien, les comentaba que una cosa es trabajar con los animalitos y otra cosa también es empezar a darnos cuenta qué tan importantes son estos modelos y debido a eso nosotros debemos darles todo lo necesario para que puedan vivir bien. Y por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo de un artículo que se publicó hace poco en donde ya estamos viendo que la comunidad científica ya nos estamos enfocando no solo a trabajar y usar los animales porque antiguamente se utilizaban animales a diestra y siniestra, no habían tantas regulaciones, tantos comités, se hacían experimentos realmente terribles con los animalitos porque no se pensaba o no se tenía esa concepción de que los animales a final de cuentas son vidas y son vidas importantes y desde entonces empezaron a salir un movimiento a nivel de la comunidad científica en donde cada vez nos damos cuenta que es necesario que nos enfoquemos en el bienestar animal de los animalitos. ¿Cuáles son los retos que nos ocupan para poder trabajar con esos animalitos? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuál es la perspectiva a nivel mundial? Es muy importante mencionar que a nivel mundial las tendencias van a que dejemos de usar animalitos en investigación y empecemos a utilizar otras estrategias. Por ejemplo, en Europa ya en muchos lugares ya está restringido trabajar con ratas, por ejemplo, o se puede trabajar con esos animalitos pero bajo estándares muy estrictos. Entonces, de manera personal yo pienso que dentro de unos 15 años esta tendencia de modelos animales si bien no va a desaparecer, sí va a disminuir y se va a ver intercambiada por otras tecnologías como por ejemplo los organoides, los cultivos celulares, los cultivos organotípicos que como les comentaba son modelos experimentales que nosotros desarrollamos en el laboratorio sin la necesidad de usar un animal como tal y solo obteniendo a lo mejor una muestra de células que sacamos de los animalitos y que no es muy invasivo y después esas células las crecemos en el laboratorio para que podamos tener estos modelos experimentales. Entonces, de los modelos experimentales, como les comentaba, tratan de replicar fenómenos que ocurren en la vida cotidiana, en la naturaleza. Entonces, al nosotros poder replicar fenómenos tan grandes en un laboratorio nos va a permitir preguntarle cosas a estos modelos y recibir respuestas y estas respuestas son las que al final de cuentas son estos bloques que van construyendo poco a poco a este rompecabezas llamado ciencia. Al trabajar con modelos animales se necesita un comité de ética y basarse en las normas, en este caso en la norma mexicana y como les comenté, es muy importante que siempre tengan que pasar por los comités de ética para que puedan tener los filtros adecuados para poder trabajar con los modelos animales. Lo que les comentaba también, el bienestar animal va por delante y siempre debe ir por delante. Siempre debemos encargarnos de que nuestros animalitos tengan agua limpia, tengan comida limpia, que el lugar en donde estén esté limpio y háblese de pollitos, de vacas, de ganados, de ratas, de peces, de pájaros, de lo que ustedes quieran. Siempre debemos tener el bienestar animal por delante. Se necesita un protocolo y previa revisión del plan para trabajar con cualquier modelo animal. Esto va a ser siempre una necesidad, una obligación por parte de quienes nos encargamos de escribir los proyectos. Entonces, hasta este punto de los modelos animales es lo que podemos rescatar y a partir de aquí también me gustaría compartirles algunas otras cosas que van de la mano con hacer ciencia. Es decir, al trabajar con modelos animales, generalmente cuando trabajamos con modelos animales es porque estamos haciendo servicio social, estamos haciendo la residencia, la tesis de licenciatura, la tesis de maestría, la tesis de doctorado, etc. Entonces, generalmente estas personas que nos dedicamos a trabajar con esos animalitos es porque nos gusta trabajar con animalitos y nos gusta el ámbito científico. Entonces, si nos gusta el ámbito científico, yo les recomiendo mucho que por favor exploremos todas las opciones que nos resulten interesantes en este ámbito académico. Participemos en foros, participemos en congresos, participemos en simposios, en charlas, en talleres, porque todos estos conocimientos, estas experiencias nos van a dar el conocimiento para que vayamos enriqueciendo nuestro saber en nuestro modelo animal que trabajemos o bien conocer otros modelos animales que nos van a permitir hacer asociaciones para poder responder preguntas en el campo de la investigación. Y también algo que me gustaría compartirles a toda la bandita que nos ve y si hay estudiantes aquí es que no pierdan el tiempo y desde ya empiecen con la construcción de un currículum porque el currículum es el que al final de cuentas en la carrera académica es el que nos va a abrir puertas o cerrar puertas de diferentes trabajos. Entonces, de modelos animales, la generalidad digamos que esas pueden ser, pero ahora les voy a compartir un poco de cómo ha sido trabajar con diferentes modelos animales. Y para poder hablar de esto nos vamos a remontar un poquito a los años 2009 cuando yo estaba estudiando en la licenciatura en la ingeniería de agronomía en donde empecé a trabajar con un primer modelo, un modelo animal muy grande, el ganado vacuno. Este ganado vacuno que ustedes están viendo aquí es uno conocido, o se le conoce como ganado cebu, que es el que se caracteriza por tener esta jiva en la parte de la espalda. Y bueno, allá en Yucatán, en donde yo trabajé con estos modelos animales, esta ganadería es muy importante para el sector rural, pues porque de ahí vive la gente, de ahí come, de ahí se mantiene. Entonces, en ese entonces nos ofrecieron una oportunidad de poder ir a enseñarles a los trabajadores, a los campesinos, la fabricación de estos bloquecitos que ustedes ven aquí, son unos bloquecitos llamados bloques de sales minerales, que es una mezcla de sales, de melaza, entre otras, de fibra, vitaminas, y entre otras cosas que es lo que se le ofrece a los animales, a estas vacas, en épocas de sequía para complementar su alimentación. Y también fuimos a enseñarles a cómo administrar sus granjas, sus potreros, para que puedan tener una mejor organización de su acto de vacas. Pero aquí esto es bien importante por una primera cosa. La primera cosa que es importante es porque, gracias a este tipo de prácticas, desde que ya estén o que ya se inmiscuyan en la licenciatura, por eso les decía que ustedes participen en todo lo que puedan. ¿Por qué? Porque desde ese entonces es que nosotros empezamos a generar nuestro currículum que al final de cuentas nos va a servir. En ese entonces, afortunadamente, recorrimos varios pueblos de Yucatán, recorrimos como unos seis pueblos en Yucatán, fueron como seis cursos que dimos. Les muestro el resultado muy satisfactorio de estos cursos, que fueron unos reconocimientos por parte de los ayuntamientos, y que la verdad, trabajar ahí con los campesinos es una experiencia muy, muy bonita, porque es algo muy diferente lo que tú aprendes en los libros a lo que tú ya vives con las personas que se dedican a hacer esto todos los días. ¿Y qué aprendí de esto? Aprendí que las tecnologías que desarrollamos en la academia tienen que llegar a los usuarios finales, en este caso, los señores ganaderos. Nos pasamos luego, luego, del 2009 al 2011, porque aquí conozco otro modelo animal que fue el que me acompañó prácticamente todo del 2011 hasta el 2020, y ahorita vamos a platicar más de esto. Y es que también otra de las características que tiene Yucatán es que es un estado productor de pollos de engorda. Entonces, Yucatán se caracteriza por producir pollos de engorda, y dado que yo estudié ingeniería en agronomía, generalmente siempre nos forman para estar tratando de buscar soluciones hacia los problemas que tengan los campesinos, los problemas que se vayan generando en el sector productivo, tanto pecuario como agrícola. Entonces, en ese entonces, yo me di cuenta, para este entonces, yo iba terminando la licenciatura, básicamente. Bueno, iba apenas a empezar mi trabajo de tesis, y me inmiscuí en este proyecto en donde conocí a este pollo, que se llama ROS 308, es una línea genética modificada en la que se caracteriza por crecer muy rápido. Y aquí aprovecho el comercial para comentarles que a los pollos no se les ponen hormonas, ese es un mito. Nada más para que lo tengan en cuenta, saldría carísimo ponerle hormonas a los pollos para que crezcan rápido. Afortunada o desafortunadamente, desde los años 70, se empezó a jugar con la genética de los pollos de engorda, de tal manera que ahora, en seis semanas, tenemos un pollo que puede llegar a pesar hasta los dos kilos. Entonces, no son hormonas, es genética, y es algo que se ha ido trabajando desde hace muchísimos años. Entonces, ¿conozco este modelo animal? ¿Por qué lo conozco? Porque resulta que en ese entonces, cuando yo iba saliendo de la licenciatura, un compañero mío que en ese entonces, él sí estaba haciendo su tesis de licenciatura, me invitó a participar en su tesis, en donde él trabajaba con estos pollitos de engorda, y lo que él quería hacer era solucionar también un problema. ¿Y qué problema era este? Pues déjenme les cuento que cuando se trabaja con pollitos, o con pollos de engorda, por debajo de los galpones o de las corrales en donde están estos animales, por debajo hay que ponerles una capa que generalmente se utiliza acerrín. Esto con el objetivo de que en primera aíslemos a los animales del frío o del calor que los separa del piso. Esta cama de acerrín también nos ayuda para retinar humedad. Esta cama de acerrín también nos ayuda para mantener seco el ambiente de los animales y evitar la producción de hongos y crecimiento de otros organismos. Sin embargo, algo que se había observado o se empezó a observar en la península de Yucatán es que la acerrín empezó a aumentar de precio debido a factores que, la verdad, no estaban en nuestras manos, ¿no? Otros factores externos. Entonces, mi compañero en ese entonces, Andrés, que fue uno de los investigadores que salieron al principio en la explicación de los modelos animales, el doctor Andrés Pech dijo, bueno, pues si tenemos un problema de cama para conseguir acerrín y estamos cerca de la costa yucateca, pues vamos a ver qué es lo que podemos usar a nuestro beneficio. Entonces, lo que hicimos en ese entonces fue que viajamos a la costa yucateca a buscar sargazo. Ese sargazo se trajo hacia el tecnológico, ese sargazo se trató, se secó, se hizo una molienda de este sargazo y es el que utilizamos como una alternativa para cama, para los pollitos, en lugar de acerrín. Y como buen diseño experimental, también utilizamos otra alternativa, que fue un pasto que crece en la península de Yucatán, que se llama, es el pasto estrella africana. Entonces, también lo colectamos, lo secamos, lo molimos, y se los pusimos a los pollitos y simplemente comparamos. Y comparamos a los pollitos que crecieron con acerrín, que es lo que se hace normalmente, a los pollitos que crecieron con sargazo y a los pollitos que crecieron en este pasto. Y de esa manera fue que mi compañero Andrés Pech, ahora investigador en Estados Unidos, realizó su tesis de licenciatura, me invitó a participar en su tesis de licenciatura y aquí tuve también la fortuna de ser parte de mi primera participación en un congreso, si bien no como autor principal o coautor, pero sí como parte de los participantes de este trabajo de tesis, que se presentó en un congreso que lleva este nombre, que se llamó Efecto del Material de Cama sobre la Engorda de los Pollos. A lo mejor podría parecer algo muy sencillo, pero cuando uno es estudiante de licenciatura, al menos para mí en su momento, eso fue un logro, porque trabajamos muchísimo, tuvimos la experiencia de traer los animales, crecerlos, medir características, todos los parámetros de esos animalitos, colectar información, analizar información, escribir resumen, escribir, hacer el póster, etcétera. Y para mí fue mi primer acercamiento a cómo es que el proceso del método científico empieza desde la planeación del experimento, hasta la presentación de estos trabajos en un congreso de ciencias. Entonces, ya para 2012, yo ya había terminado de ayudar a mi compañero de su proyecto de tesis, y resulta que aquí, cuando yo estaba terminando mi licenciatura, un investigador, uno de mis mentores, el doctor Héctor Magaña Sevilla, como vio que yo le estaba echando ganas, entre comillas, a esto de la maestría, perdón, de la licenciatura, me dijo, oye, fíjate que están ofertando unas becas para estudiantes que están por empezar a hacer su tesis de licenciatura, aplica, me dijo, chécalo, aplica. Yo dije, bueno, está bien, estaría bien. Yo nunca había tenido una beca en ese entonces, de nada, básicamente. Entonces, para mí dije, bueno, una beca, pues me la dan, qué bueno, y si no me la dan, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, estuve averiguando y afortunadamente me dieron la beca. Para ese entonces, era una beca que constaba de 20 mil pesos, y que para mí era muchísimo dinero en ese entonces. Sin embargo, algo que ocurre generalmente en las escuelas que son estatales o públicas, que es en mi caso, generalmente no hay los recursos necesarios para llevar a cabo las investigaciones. Entonces, yo cuando detecté ese problema o esa problemática de que en mi universidad iba a ser complicado, pues desarrollar mi trabajo de tesis, pues simplemente decidí invertir el dinero de mi beca y construí mi propio galpón, en donde realicé mis propios experimentos para poder desarrollar mi tesis de licenciatura, y también de ahí salió un artículo para un compañero de su tesis de maestría. Entonces, por eso les comento, aunque pareciera que no, en muchas universidades hay oportunidades de beca, pero las oportunidades de beca no van a llegar así como así. Hay que preguntar, acérquense a sus universidades, pregunten, averigüen sobre becas, sobre estancias, sobre apoyos, lo que sea, porque cuando somos estudiantes, cualquier apoyo que nos den, la verdad es que es muy bien recibido. Pero continuamos con nuestro galpón, que gracias a un tío de ahí de mi pueblo, fue que entre mi tío, yo y otro colega más, hicimos literalmente con nuestras propias manos nuestros galpones de pollos, para poder desarrollar la investigación. Y fue aquí cuando conozco otra línea genética de aves. resulta que así como hay líneas genéticas en otros animales, también en las aves hay. Y aquí conocí a este modelo, a otro modelo animal, llamado el Hubar Flex 100, que también es un pollo de engorda, pero que se caracteriza por generar pollitos, pues, pechugones, así, con pechugas grandes. El otro, el Ross, se caracteriza por tener los muslos más, pues, más grandes, ¿no? Esto ya es una selección genética, dependiendo de las necesidades del mercado al cual va dirigido estos animalitos. Entonces, conocí a este animalito, Hubar Flex, y dije, bueno, ahora que ya tengo mi galpón en mi casa, ¿qué voy a desarrollar de tesis? Fue en ese momento que también volví a recurrir a algo que en ciencia es muy básico, es muy básico para realizar ciencia, que es ver a tu alrededor y ver qué problemas hay a tu alrededor para tratar de buscar soluciones a estos problemas. En ese entonces, también hablando de la producción avícola, nos dimos cuenta que un problema creciente en la producción avícola era el mal uso de los antibióticos para crecer a los animales. Sabemos muy bien ahora que los antibióticos o la resistencia a los antibióticos es un problema creciente y que para 2050 va a ser un problema muy complicado para la humanidad. Y en ese entonces yo dije, bueno, estamos utilizando antibióticos para tratar enfermedades o no los usan bien las personas que se dedican a usar pollos. Entonces vamos a generar este tipo de resistencias. Y yo pensé, ¿qué podemos usar en lugar de antibióticos para poder ayudar a estos animales a que crezcan bien? Entonces, revisando la literatura, nos dimos cuenta que de manera cotidiana en las granjas de pollos utilizan este ácido que vemos aquí, que es un ácido que se llama ácido propiónico, que lo utilizan para limpiar las cañerías de los pollos. Sin embargo, cuando este ácido propiónico se utiliza a niveles muy bajos, resulta que es benéfico para la flora intestinal de los animales. Entonces yo dije, bueno, entonces si lo que quiero es evitar usar uso antibiótico, si tengo este ácido que pudiera facilitar o mejorar el ambiente intestinal, pues vamos a ver si hacemos un cambio o vemos un cambio. Entonces, en ese entonces en mi galpón de pollos simplemente dividí grupos experimentales con pollitos que no tenían ácido propiónico y pollitos que tenían ácido propiónico y medimos varias características productivas comerciales de estos animalitos. También aquí fue cuando me empecé a enamorar de un sistema biológico que se llama el sistema inmunológico, que hasta ahora es mi interés porque en ese entonces también me di cuenta que si teníamos un animalito que tenía un buen crecimiento, pues muy probablemente íbamos a tener un animalito que sea, que esté bien de salud. Y al hablar de salud tenemos que hablar del sistema inmune. Entonces fue cuando me metí a estudiar cómo funciona el sistema inmune de las aves. Aquí tenemos diferentes órganos linfoides que así como nosotros los humanos tenemos órganos linfoides que son los lugares en donde se producen las defensas de nuestro cuerpo, los pollitos también tienen varios como la glándula de Harder, el timo, el vaso, la bolsa de Fabricio, el divertículo de Meckel, placas de Peyer, médula ósea, etcétera. En ese entonces como yo no tenía los recursos en mi universidad, no tenía tantos recursos para hacer estudios más finos, simplemente colecté los órganos de estos animalitos para poder comparar los pesos y ver si este ácido o este tratamiento ayudaba a estos animalitos a desarrollarse mejor. Como conclusión es que sí, resulta que los animalitos que fueron criados con este ácido propiónico presentaron una mortalidad más baja, o sea que se morían menos y también observamos un cambio en estos órganos linfoides con pesos más grandes cuando se alimentaban con este ácido propiónico. Y además este trabajo me sirvió para, uno, volver a presentar otro trabajo en otro congreso, en este caso fue en el Congreso Internacional de Ciencias Veterinarias en la Benemerita Universidad Autónoma de Puebla, y la segunda fue que gracias a este trabajo que desarrollé me pude titular y me recibí como ingeniero agrónomo gracias a la producción de estos animalitos y como dato extra fue que como ya teníamos el galpón para los animales y me junté con unos colegas y pues nos pusimos a producir pollos y a vender pollos vivos, pollos limpios para cocinar, pollos asados. Entonces, en ese entonces también nos dimos cuenta de cómo son las cadenas productivas desde el momento en el que metemos un pollito a criar hasta el momento en el que lo estamos limpiando para venta y pues gracias a eso también tuvimos ingresos extras durante un tiempo con mis colegas gracias a esta inversión que hice de este galpón de pollo, de pollos, que también sirvió para realizar otra investigación. Entonces, en 2013 vuelvo a participar en otro proyecto de investigación, pero ahora lo que hice fue ayudar a un colega que en ese entonces él estaba estudiando su maestría y él lo que quería ver es cómo es que la luz afecta el crecimiento de los pollos y no cualquier luz, sino la luz LED. En ese año, en esos años 2013, las luz, los focos tipo LED apenas empezaban a extenderse en todos lados y generalmente se usaban las lámparas incandescentes y eso representaba un gasto mayor de energía, una generación extra de calor, cosa que no tienen los LEDs, que son ahorradores y que tampoco producen. Un calor como las lámparas incandescentes y pues lo que hicimos fue volver a meter más animales, volver a meter nuestras condiciones experimentales para volver a realizar otra investigación en este galponcito de pollos y gracias a este galpón de pollos fue que volvimos a tener otra experiencia bien bonita porque volvimos a presentar un trabajo en otro congreso en la reunión de la Asociación Mexicana para la Producción Animal y Seguridad Alimentaria, en donde aquí yo estuve como primer autor porque fue el que realizó el resumen, el póster y lo fue a presentar, pero algo muy bonito fue que fue la primera vez que salí como coautor en una publicación internacional. En este caso, el resultado del proyecto de maestría de mi colega Damián fue este artículo que se publicó en el Brazilian Journal of Poetry Science. Y bueno, aquí también fue una experiencia muy bonita porque fue la primera vez que me inmiscuí en la producción de un artículo científico y me di cuenta el trabajo que es escribir, escribir el borrador, escribir el manuscrito, analizar los datos, traducir al inglés, revisar lo que te mandaron los árbitros, etc. Y bueno, en 2013 yo estaba yo bien contento porque ya tenía mi primera publicación científica. Sin embargo, eso a mí no me quitó la curiosidad de seguir explorando otros modelos animales porque dije, bueno, hasta este punto ya he trabajado con los pollitos, se aprende muchísimo trabajando con esos modelos. Pero aquí conocí a otro modelo que son los caprinos, aquí conocí a los borregos. Esta es una foto muy bonita que me gusta verla porque eran tiempos muy bonitos que pasábamos en el campo. Entrábamos a trabajar desde las 7 de la mañana a atender a los animales y salíamos 5 o 6 de la tarde pero todo el tiempo te la pasabas en el campo, el monte con los animales, eran cosas muy bonitas. Y entonces aquí lo que hicimos y lo que hice fue ayudar a un colega que estaba haciendo su tesis de doctorado y lo que él quería hacer con estos caprinos era evaluar la motilidad o cómo es que los espermatozoides de estos animalitos se pueden preservar. Porque aquí recuerden que hablando de animales productivos todo se refleja o todo al final de cuentas se refleja en ganancias para los productores porque resulta que cuando los productores empezaban a cruzar a sus animales no tenían tantas crías como ellos querían. Entonces el trabajo de investigación que realizamos fue analizar cómo se conservaban mejor los espermatozoides, cuáles eran los movimientos que tenían los espermatozoides, seleccionar qué espermatozoides eran mejores para poder utilizar una inseminación artificial. Y bueno, también fue una experiencia muy bonita trabajar con esos animales. Nos tocó estar censando niveles hormonales de esos animales. Nos tocó trabajar con atos muy grandes, como de 200 animalitos. Y también fue una experiencia muy bonita que como siempre y afortunadamente se vio reflejada también en otro trabajo que se presentó en un congreso en donde aquí también yo voy de coautor. Hasta este punto recuerden que todo lo que ustedes puedan hacer desde ahora para empezar a formar su currículum es muy importante. Entonces, aunque parezca algo simple, háganlo. Porque esto de verdad a las largas lo van a agradecer muchísimo. Bueno, ¿qué aprendí en toda esta etapa de trabajar con los pollitos, con los caprinos, con todos estos rollos que ya les platiqué? Que las oportunidades para colaborar con otros estudiantes siempre va a ser beneficiosa para nuestra formación. Aprendí que mantener colaboraciones académicas propician el enriquecimiento del conocimiento. Aprendí también que las oportunidades no siempre llegan solas. Hay que estar buscando y aprovechando. Entonces, bueno, hablando de aprovechar oportunidades, de igual manera, para 2014 yo estaba a la mitad de mi maestría y estábamos buscando otras maneras de seguir haciendo investigación. Porque también algo clave para las personas que hacemos investigación es que no hagamos investigación tanto porque nos lo ofrezcan y nos den algo para realizar. Si tenemos la oportunidad de nosotros buscar algo que queremos hacer y desarrollar un proyecto que nosotros estemos planteando y generando, al menos en mi experiencia, creo que se tiene un camino menos atropellado en ciencias porque estás haciendo algo que tú planteaste, algo que te gusta, algo que te apasiona y no algo que te impusieron. Y en ese afán de buscar nuevas oportunidades de seguir trabajando con ciencia fue que conocí el Instituto de Neurobiología de la UNAM por recomendación de uno de mis asesores de tesis. Y bueno, escribí para ver si me podían aceptar en una estancia porque resulta que a pesar de que estamos hablando de Instituto de Neurobiología, resulta que utilizaban como modelo animal a los pollos de engorda. Y aquí me di cuenta de la importancia que puede tener un modelo animal porque puede servir para realizar ciencia tan básica a nivel neurobiológico como por ejemplo hacíamos aquí, pero también podemos hacer ciencia aplicada para poder generar soluciones que están afectando directamente a los productores. En ese entonces le escribí a la doctora Marisela Luna en el laboratorio de 01 y le dije, doctora Marisela, yo soy tal persona, he trabajado con esto y me gustaría saber si hay una oportunidad de trabajar en su laboratorio. Aquí va otro consejo y es que no tengan miedo de escribirle a los investigadores, investigadoras. Háganlo, pregunten. Si no tocamos puertas, nadie va a venir a ofrecerles un espacio. Con el temor de que no me contestara la doctora Luna, le escribí y efectivamente no me contestó como en un mes más o menos. Yo perdí las esperanzas. Dije, pues ya no me peló. Sin embargo, me contesta y me dice, ya revisamos tu currículum, ya revisamos lo que has hecho y pues sí, vente, vente a hacer la estancia de investigación. Y fue así que en 2014 me inmiscuí a trabajar y saltarme de trabajar con modelos animales de ciencia aplicada, a trabajar con modelos animales, pero en ciencia básica y de manera específica en el Instituto de Neurobiología de la UNAM. trabajaban con el cerebro, trabajaban con la hormona del crecimiento en ese laboratorio, pero me di cuenta cómo es que los modelos experimentales pueden ser tan amplios como nosotros los querramos ver. Porque fíjense, de un solo pollito, ellos estudiaban el sistema nervioso, estudiaban el sistema ocular, estudiaban el sistema inmune y estudiaban el sistema reproductor. Todo relacionado con la hormona del crecimiento. Y cuando yo empecé a ver qué es lo que hacían, dije, wow, quiero aprender a hacer esto. Y algo que me terminó de atrapar es que también estaban estudiando con el sistema inmune, que como les comenté, fue algo que me encantó y que me encanta seguir haciendo. Nos dimos cuenta o aprendí en ese laboratorio que la hormona del crecimiento es muy importante para estudiar procesos básicos, clínicos. Entonces, esta imagen a lo mejor parecerá muy compleja, pero simplemente lo que estamos viendo en cada una de las columnas de aquí, imagínense que agarramos el cerebro de un pollito y ese cerebro del pollito extraemos unas neuronas y esas neuronas las cultivamos en un plato. Luego, en este plato de neuronas, nosotros les agregamos muchas moléculas para que estas neuronas se pinten de diferentes colores. Al pintarse de diferentes colores, nosotros podemos diferenciar entre tipos de células y condiciones de estas células. Entonces, lo que estamos observando en todas estas gráficas de azulito, esos puntitos azules, son núcleos de células. Lo que observamos en todo esto de acá, estos son neuronas que fueron marcadas con un marcador neuronal. También estos son neuronas y estas imágenes y estas imágenes es la sobre la pasión de estas tres imágenes para ser una sola. Y esto se los muestro porque lo que observaron en el laboratorio, lo que se veía en el laboratorio, es que los tratamientos con hormona de crecimiento, que son estos dos, que están aquí abajo, hacían que las neuronas, después de que las dañaban con algo, se recuperaran el número de neuronas en el cerebro, lo cual era bueno porque existen condiciones clínicas como por ejemplo los bebés prenatales que sufren hipoxia, por ejemplo, que tienen daños en el cerebro. Entonces se pensaba en la hormona del crecimiento justo para poder revertir esos efectos. En cuanto al sistema visual, no nos vamos a meter a detalles con esta imagen, pero en cuanto al sistema visual también se observó que la hormona del crecimiento ayuda a la retina cuando tenemos un daño. Solo para que tengan un ejemplo, esto, imagínense que la retina, agarramos un pedacito de la retina de acá y la cortamos y esto es lo que vemos a nivel, si hacemos un zoom, super zoom de este pedacito de la retina, por ejemplo, vamos a ver estas capas que son células, pero estas capas que son células, cuando nosotros les ponemos un reto o un insulto o las dañamos en este caso con KA que es ácido cáínico, las capas de la retina se dañan y disminuyen, pero cuando le ponemos hormona del crecimiento se recuperan parcialmente, diciéndonos que la hormona del crecimiento también era importante en la retina. De igual manera, la hormona del crecimiento era importante en el sistema reproductor, ¿por qué? Porque la observaron, esto de aquí lo que ustedes ven es pura hormona del crecimiento, otra hormona que se llama TRH, la hormona del crecimiento también la podemos observar aquí, sin embargo, bueno, todos estos estudios también nos estaban demostrando que la hormona del crecimiento tenía efectos en diferentes modelos y específicamente en un modelo que se llama la bolsa de Fabricio que fue con el que trabajé durante mi doctorado, que es este órgano que ven aquí, que es este órgano que solo lo tienen las aves que se encuentra hasta el final del tracto gastrointestinal por su colita, entonces de ahí es muy interesante este órgano porque si lo sacamos vamos a observar algo como esto que es como un librito, pero lo interesante de este órgano o de este modelo experimental y fíjense como aquí repunta esto porque el pollo como tal es un modelo animal experimental pero si sacamos la bolsa de Fabricio como en este caso y la cultivamos en el laboratorio estamos hablando de otro modelo experimental pero este sería un modelo experimental in vitro y el modelo del animal completo sería un modelo experimental in vivo y así nos fuimos y así nos fuimos por ejemplo investigando otras cuestiones en el sistema inmunitario y gracias a eso y gracias a toda esta investigación logramos publicar el trabajo de doctorado en donde nos dimos cuenta que las cosas que ocurren en la glándula hipófisis que es una glándula que ustedes tienen en su cerebro que se dedica a producir hormonas que son que es esta que ven aquí y estos que ven aquí son pedazos de ese tejido de la hipófisis que los pintamos para que se vean de diferentes colores nos dimos cuenta que ocurren procesos similares en la hipófisis a nuestro sistema inmunológico que de igual manera no vamos a entrar en detalles pero si alguien está viendo este video después y quiere profundizar porque le interesa abordar estos detalles con muchísimo gusto me puede contactar por mi correo o por las redes sociales con muchísimo gusto platicamos ahora sí de datos duros y de estas cuestiones más finas sin embargo bueno todo esto que les estoy platicando muy someramente fue lo que fue ocurriendo en cuatro años que fue lo que duró mi doctorado y bueno al final de estos cuatro años del doctorado así como en la licenciatura y maestría obtuvimos varios beneficios académicos de igual manera en el doctorado pues tuvimos la fortuna de participar en varios congresos de publicar en revistas internacionales de ser parte de conocer gente increíble ahorita tengo amigos de Estados Unidos y de Canadá con los que compartimos la pasión por la endocrinología hablar de hormonas hablar de de muchas cosas bien bonitas y todo esto fue gracias a inmiscuirnos preguntar relacionarse y no aislarse muchas veces cuando estamos estudiantes somos estudiantes de doctorado he observado en mi experiencia que hay estudiantes que son que luego podemos ser muy aislados o creemos que nuestra investigación importa más que la de los demás y no es cierto la investigación es muy importante en los diferentes niveles y más cuando cuando aprendemos a trabajar en equipo porque es cuando salen trabajos muy bonitos entonces que aprendí de este todo este rollo del doctorado aprendí que el doctorado efectivamente es una es un entrenamiento es una es un entrenamiento que te va a preparar para lidiar con la vida académica no con la vida laboral que esa es otra historia entonces yo les recomiendo que aprendamos de todos y de todas todo lo que podamos aprovecha los beneficios de ser estudiante congresos cursos talleres charlas y algo muy importante si eres estudiante de posgrado es que si tienes la oportunidad de salir del país salte del país porque la visa es más fácil que te la den cuando eres estudiante ¿qué más aprendí? paralelo a tu proyecto colabora con otros colegas y grupos eso te puede asegurar artículos aún después de terminar el doctorado aprovecha las estancias tanto nacionales como internacionales te ayudan a crecer personal y académicamente creas vínculos de colaboración y esos son los importantes cuando estamos ya en este en este camino de ciencia al menos un año antes de terminar tu posgrado tanto maestría como doctorado o tu licenciatura hay que buscar trabajo hay que tocar puertas hay que preguntar porque no van a venir las opciones de trabajo así nomás o puede que sí pero eso ya depende de tus privilegios y de tu suerte un poco en mi caso cuando yo ya sabía que me quedaba un año de doctorado yo no yo no yo no esperaba nada de ese laboratorio porque pues al menos así me he formado y empecé a buscar otras opciones empecé a buscar lugares y afortunadamente conseguí un buen trabajo en donde me desempeñé como coordinador de un programa de ciencias en una institución particular y fue una experiencia también muy bonita mezclada con docencia sin embargo ya vamos ya estamos casi cerca del final sin embargo afortunadamente ya en 2021 tuve la oportunidad de obtener una plaza de técnico académico titular a tiempo completo en el mismo instituto de neurobiología pero en otro laboratorio en donde actualmente me salté o sea cambié de modelos drásticamente ahora los modelos con los que trabajo son el pesebra son el ajolote y lo que estudio son procesos de desarrollo tanto del ajolote como del pesebra procesos de mielinización en las neuronas para que tus neuronas funcionen bien necesitan estar cubiertas por una sustancia que ayuda a que los impulsos eléctricos viajen de manera correcta eso es la mielina entonces nosotros estudiamos cómo es que las hormonas que se producen en la tiroides ayudan en estos procesos de mielina también estudiamos estos procesos de desarrollo en la retina y también estudiamos procesos de metamorfosis en el ajolote que el ajolote es un modelo muy bonito y que también próximamente voy a empezar a trabajar a desarrollar una línea de investigación con el ajolote y con el sistema inmunitario desde el 2021 he tenido la fortuna de estar trabajando haciendo lo que más me encanta que es hacer experimentos experimentos que han tenido resultados como estos ustedes lo que observan aquí ya muy ya como para ir cerrando es este este es un corte de un pesebra si lo vemos de frente y todo esto que observan en verde y esto que observan en rojo esto es una magnificación de lo que observan aquí es una son estas células que se pintan para que podamos diferenciarlas y podamos responder varias preguntas y estas metodologías de igual manera si a alguien le interesa conocer los protocolos en específico me puede contactar y con muchísimo gusto lo platicamos estas metodologías también las hemos desarrollado en el ajolote esto es un corte de una branquia del ajolote porque también estamos estudiando los procesos que tiene el ajolotito tampoco vamos a entrar en detalles pero también esto es una branquia del ajolote y algo muy bonito es que logramos identificar ciertas moléculas que están presentes en la branquia del ajolote y que le permiten realizar diferentes funciones entonces ya para ir terminando siempre le pongo para llevar o no porque pues los consejos están para eso para darlos y si los quieren agarrar bien y si no pues también entonces para llevar o no hay que involucrarnos en los proyectos que tu bienestar físico y mental te permita eso es muy importante también porque hay veces queremos hacer todo creemos que lo podemos hacer todo pero pues hay que cuidar nuestro bienestar físico y mental eso es muy importante aprende lo más que puedas de todos los modelos experimentales que manejes eso te permitirá hacer correlaciones e inferencias piensa en tu trabajo tiempo y esfuerzo como una inversión a largo plazo experiencia currículum pareciera que cuando somos estudiantes estamos trabaje y trabaje y trabaje y trabaje al menos como yo lo veo es inversión 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 que afortunadamente ahorita a largo plazo me está dando pues los frutos de tanto esfuerzo que tuve realiza la tesis básico aplicada experiencia en ciencias si pueden hacer tesis por más espantosa que pueda parecer háganla porque es un buen entrenamiento para que ustedes se inmiscuyan en el quehacer científico no tengan miedo a cambiar de modelo o estudio o aproximación experimental si tienen una oportunidad tómenla estoy muy seguro que siempre van a aprender algo de los nuevos modelos otra cosa que me gustaría decirles es que persigan el aprendizaje durante el viaje los resultados y el conocimiento ya que los títulos son sólo eso son sólo títulos lo que importa es todo lo que ustedes van a aprender toda la experiencia que van a obtener los resultados que van a obtener el conocimiento y eso también como les comentaba les va a ayudar a realizar una ciencia un poquito menos atropellada y más natural podemos decirlo así y pues con esto vamos cerrando esta charla acerca de modelos animales si alguien tiene alguna inquietud alguien tiene alguna duda lo pueden contactar a mi correo que es agronomiapatch arroba hotmail.com para discutir detalles experimentales dudas lo que ustedes quieran y también como les comentaba en mis tiempos libres comunico ciencia a través de redes sociales entonces aquí si ustedes gustan buscan y ahí constantemente estamos publicando en instagram hago fotografía de naturaleza también hago infografías de diferentes temas biomédicos de muchísimas ciencias y bueno en youtube todos los lunes a las 8 de la noche tenemos un noticiero científico que ya vamos haciendo durante todo este año que se llama Shots de Ciencias si gustan ahí también les esperamos en la comunidad facebook tenemos memes tenemos igual posts tenemos información de muchas áreas de la ciencia y el tiktok es para divertirnos un rato también comunicando ciencia pues bueno hasta aquí le dejamos la plática del día de hoy no sé si de net gustas tomar la palabra y quedo atento para cualquier pregunta o comentario muchísimas gracias santiago vamos a un videito ya regresamos a la parte de preguntas pues aquí estamos de regreso en este miércoles de chicharrón por ahí en el chat de ciencias tv nos preguntan si estamos en vivo si estamos súper en vivo hoy miércoles primero de junio del 2020 ya tenemos algunas preguntas pero se nos acaba el tiempo entonces vámonos con todo no ah bueno pero antes de decirte que olivia dice que está súper interesante tu conferencia y es un excelente trabajo y david nos manda saludos saludos de regreso david nos comentabas de el ácido que sustituye a los antibióticos no entonces nos pregunta diana si tiene algún efecto cuando se consume la carne no no tiene ningún efecto afortunadamente este ácido que utilizamos bueno en ese entonces nos dimos cuenta que en primera actuaba a nivel de las microvelocidades del intestino lo que hacía el ácido era simplemente cambiar el ph del sistema gastrointestinal propiciando el crecimiento de bacterias benéficas y también propiciando el crecimiento de las microvelocidades del intestino y este este ácido propiónico para empezar lo utilizábamos a una concentración extremadamente bajísima que era 0.05% utilizábamos el ácido y también bueno la degradación o el ciclo de degradación de este ácido simplemente consistía en que se degradaba en el intestino y todo se desechaba ¿no? entonces no tenía una afección con respecto al consumo de las aves muchísimas gracias por tu respuesta y también ahora nos pregunta al final de tu charla empezaste a hablar sobre la retina ¿no? entonces pregunta que si la investigación de la retina servirá para recuperarla la investigación la investigación de la retina servirá para recuperarla hasta donde yo me quedé en el laboratorio donde hice mi doctorado todavía seguimos se sigue trabajando con cuestiones muy básicas en donde estamos respondiendo preguntas a nivel molecular a nivel bioquímico y todos los resultados que se han observado han sido a ese nivel a nivel básico todavía no se ha no se ha extrapolado o se ha pensado en extrapolarlo porque hay muchas variables que aún no se pueden controlar sin embargo en el mismo instituto de neurobiología en otro laboratorio que es el que es el laboratorio de la doctora Carmen Klapp ella ella ya patentó unas moléculas que ya se están que ya están patentadas y sin mal no recuerdo están en proceso de bueno están patentadas porque el otro no me acuerdo en donde estas moléculas han observado que si les van a servir para condiciones que tienen que ver con retinopatía diabética entonces las personas que sufren esta condición de retinopatía diabética eventualmente quedan ciegas y lo que han observado en ese laboratorio es que estas moléculas llamadas vasoinidinas pueden contrarrestar estos procesos entonces si bien en algunos laboratorios aún están en estos pasos básicos en otros laboratorios ya se estaba avanzando un poco más y no me cabe la duda dentro de unos 5 o 10 años más vamos a seguir avanzando está súper bien que al final pues es un granito de arena pero de repente vamos a tener ya una playa sí sí te sorprendió cuando nos hablabas del ROS 308 y cuando mencionaste lo de las hormonas entonces pregunta que ya nos contestaste después eso pero te hago la pregunta completa entonces por qué los pollos son gigantes entonces no hace daño comer esos pollos gigantes que han sido genéticamente seleccionados la respuesta no no hace daño es un mito es un mito muy generalizado que ha existido siempre que también tiene que ver con cuestiones sociales tiene que ver con cuestiones éticas etcétera pero la verdad es que no la verdad es que hay un trabajo genético que viene desde los años 70s 80s en donde se empezó a jugar con líneas genéticas cruzas genéticas para lograr estos animales de gran tamaño es algo bueno es algo malo esa respuesta la reservo para cada quien porque desde el punto de vista de un productor que vive en un pueblo alejado en Yucatán a esa persona le interesa que ese pollito crezca en seis semanas porque de eso depende que tiene que venderlos para que coma él y su familia depende de que va a consumir va a comprar menos alimento y depende de que va a ofrecer un pollo de calidad sin embargo si lo vemos desde un punto de vista digámoslo así un poquito más privilegiado podemos decir pero por qué vamos a forzar a los pollitos a que crezcan tan rápido entonces por eso les digo que es un poquito complicado abordarlo pero bueno la respuesta es no hacen daño porque son más grandes pero están hechos de lo mismo huesos músculo grasa no tienen nada más perfecto entonces sigamos comiendo estos pollitos que yo digo que crecen libres por el campo y por eso tienen unas piernotas oye ya para irnos la última preguntita que está relacionada justo con los pollitos nos platicaste de cómo habías invertido el dinero de tu beca que podías haber invertido mil cosas más y te hiciste ahí tu tu mini granjita ¿no? y que además pues te sirvió como lugar para hacer tus investigaciones nos preguntan ¿qué pasó con tus pollitos y tu granja? y si aún la tienen o se gastaron los pollitos ¿o qué pasó? pues la granja la tuvimos en funcionamiento con unos colegas unos tres años ya después de que terminaron la la casa de mis padres y se dejó de hacer y la granjita ahí está arrumbada pero cumplió su objetivo en ese momento bueno pues ya saben ¿no? hay yo aquí ofreciendo pueden si están por Yucatán ahí tienen un espacio para hacer su investigación bueno pues ahora sí nos tenemos que ir Santiago muchísimas gracias por esta charla que a través de los modelos animales nos contaste lecciones de vida ¿no? entonces está está interesante tomen los consejos que consideren adecuados y bueno aquí está compartiendo Mario las algunas de las redes sociales de Santiago a través del nombre de Sunshine y bueno síganos a todos los que hacemos ciencia porque al final nos va a permitir tomar decisiones sean muelas o malas es otra historia ¿no? pero creo que estamos informados es lo correcto bueno pues muchísimas gracias a todos ustedes Santiago Mario gracias y nos vemos en otro miércoles de Chicharro que estén muy bien buenas noches chicharro chicharro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!